Y no lo entienden, pretenden ser muy delincuentes No se tiene quien detiene si entretiene este demente Así que con cuidado, intoxicados, mal hablados, bien tendidos Atacando, hemos llegado, somos los que disparan Directo a tu cara, camarada, quien te salva Pura risa, carcajadas, me causa tu crew tan falsa El plan, maestro, perfecto por supuesto Yo no dependo del resto, suelto lírica en exceso Desde el sinfín, la cabina está zumbando Laurel es madafuck, crew siguen sonando Plasmando, cultura hip hopera Le duela a quien le duela, mi escuela es la que prospera Y no se espera, los desespera Por no poder atacar mi pinche esfera Si levas letras, tarimas, conectas Dime cuando empiezas, porque te tropiezas Y piensas ni mientras te tentas Cuando cuentas las historias que inventas Planeamos su muerte como en South Queda now, desde el primer round Homito, será no cloud Llevo el king de la city Desde el sinfín, Ketty No hay competición en rimazo En graffiti, titiriteando Se van quedando mientras yo ando Almando, controlando Aplastando, dejando pasar Vamos a atacar Van a tratar de que los quieran respetar Hablamos de todo, de todo, de cualquier cosa Empiezan siendo orugas y terminan siendo mariposas Sostengo, contengo el palabra o en el tempo Llevamos más tiempo, así que ya date por muerto Reviento el micrófono, vomitando esta mierda Venga quien venga, cortaremos su lengua Entro destrozando todo, todo jotojodo Modos, tonos, rompo, destrozo con grosso modo Detono ese tono que yo no oigo, pero odio Volví loco, cholo, loco que se follo el folio Por Dios, por dos, gordos, porros Por ratos del mapa y saltan todos mis locos Contra todos podemos, dejas fresa hacemos Prendete o te prenden, préndeme y te prenderemos Queremos, podemos, tenemos, lo hacemos, seremos La causa de tu muerte a bombrapteos No los vio de lejos, pendejos, ahora es mi hora Ahí sí, ahí sí, muy underground y no mejora No me jodas, o volamos tus sesos Besos a la marina, que altera mis huesos No lo hago por pesos, mensos se quedan ilesos Damos el peso, por más que el rezo regreso Planeamos un ataque, de el tamaño mega Tu crew aquí nos juega, y nuestro avión despega Lanzo bombas de rimas, soy el S-A-Y Represento la sin fin, somos como el Dream Team Plagamos las aceras como pinta de graffiti Por toda la city nos andamos de paseo Uno, dos, tres, comienza el bombardeo Veo que se agüita tu clan Al saber que no podrán arruinar Este plan es la cabina El cuartel donde se cocina La rima fina de todos estos kilas No nos falta la pila, natural, la vitamina No me dejarán mentir, dicen que lo verde es vida Por eso arriba, toda la banda prendida Movemos piezas primero, tomamos la iniciativa La indicativa de que vamos hacia el frente Atente, tú, que lo que viene está fuerte Toma la Gracias por ver el video.